¡Suscríbete al canal! Esta es jurisdicción de Villanueva, una múltiple colisión que está involucrando cuatro automovilistas dejó a dos personas trasladadas a un centro asistencial, por tanto pues esta emergencia aún continúa en desarrollo, no se sabe exactamente lo que ocurrió en el lugar, pero usted puede observar claramente como un autobús, un transporte pesado y un vehículo liviano están involucrados en esta emergencia. De momento no se confirman personas que hayan fallecido, pero por el infactor seguramente de las dos personas que fueron trasladadas al centro asistencial, la situación se torna un poco bastante, un tanto seria para quien estuvo involucrado en esta emergencia. Si usted va a ser golpeso del lugar del área del norte, pues está complicado el paso vehicular para que usted tome nota, ya han llegado las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de ese sector para tratar de deducir responsabilidades. Ahí tiene usted nuevamente en pantalla quienes están involucrados en esta emergencia, se trata de una grúa, ahí tiene cómo quedó el transporte pesado, el vehículo liviano y también este autobús. Impactantes estas imágenes, seguramente pues fue el exceso de velocidad lo que provocó esta emergencia. Nosotros estaremos muy atentos a cuando ya las autoridades de la Policía Nacional Civil hayan llegado al lugar, quizá alguna aseguradora que podría también complicar el paso vehicular, pero nosotros estaremos muy atentos para cuando ya se libere la vía.